Lo único que quiero compartir con mi amigo es un plato de arroz frito y pollo, dijo uno de los últimos niños rescatados de la cueva inundada en Tailandia. La inocencia y la emoción que tienen los niños parece seguir intacta tras permanecer tanto tiempo encerrados. El rescate de los 12 niños atrapados en la cueva de Tailandia junto a su entrenador de fútbol finalizó con éxito y todos, absolutamente todos han sido rescatados. Las operaciones de rescate culminaron con éxito. Foto, Getty y Machis quedaban cuatro niños y su entrenador atrapados hasta esta mañana. Los primeros ocho ya habían sido, no solo rescatados sino también trasladados a un hospital de la zona. Ahí mismo fueron ubicados tanto los últimos cuatro niños como su entrenador, los cuales ya llevaban casi tres semanas atrapados en una cueva inundada en Tailandia. El jefe de la misión de rescate, Naronsako Sotanakorn, aseguró ante los medios de comunicación que esta tercera fase para sacar a los cuatro niños restantes y su entrenador de fútbol comenzó este mismo martes por la mañana, hora de Tailandia, y que se llevó mucho menos tiempo del que tenían presupuestado. Elementos de la marina en Tailandia estuvieron al tanto de los menores todo el tiempo. Foto, AFP, fue el domingo cuando las autoridades y los expertos decidieron arriesgarse y comenzar las labores de rescate de estos pequeños y los primeros cuatro menores fueron rescatados. Este lunes sacaron a otros cuatro niños y hace apenas unos momentos lograron sacar al resto de los chicos y al entrenador que ya van en camino a un hospital, al cual fueron trasladados en helicóptero para ser evaluados médicamente. Es justo ahí en donde también declararon los médicos que los primeros ocho niños rescatados no presentan mayor problema en su salud más que el de la deshidratación y la desnutrición, pero no en cuadros severos. Los familiares de los niños solo pueden hacerles saber que están ahí a través de un cristal, pues por instrucción médica, no pueden acercárseles para evitar enfermedades infecciosas, pues su sistema inmunológico aún es débil. Los menores fueron llevados al hospital junto a su entrenador para ser evaluados médicamente. Foto, AFP, apenas este lunes el primer ministro del país, Prayuth, Sanocha, indicó que era poco probable saber el tiempo en el que el equipo restante de fútbol infantil, junto a su entrenador, fueran rescatados. Foto, no pregunten en cuántos días o meses serán evacuados. Lo haremos lo antes posible. De la manera más segura, nadie puede decir cuánto tiempo será necesario para la misión de rescate. Uno de los elementos de la marina falleció en su intento por rescatar a los doce niños. Foto, Huffington Post. Afortunadamente los doce niños, junto a su entrenador, fueron rescatados con bien de esta cueva y no hubo ninguna pérdida humana de algún menor de edad. Lamentablemente, Saman Kunan, uno de los buzos que participó en las tareas de rescate de los niños, falleció en su intento por sacarlos de la cueva con vida. Podría interesarte. Encuentran con vida al equipo de fútbol infantil que se encontraba atrapado en una cueva. Ya son ocho los niños rescatados de la cueva inundada en Tailandia. La Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.